Música 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 Y esa es la música de mi tierra, papá Música que nace del alma Con muchísimo cariño, papá, mi gente, hoy la hora Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá Y esa es la música de mi tierra, papá y 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